Caballos, burros y otros animales que padecían desnutrición y golpes mientras jalaban carretas con toneladas de basura, ahora viven a salvo en el santuario Seres Libres. Seres Libres es un santuario ubicado en dos terrenos en Chautla, Estado de México, donde activistas encabezados por Elizabeth Soto y Renata Valencia brindan cuidados especiales a animales rescatados de municipios como Chimalhuacán, La Paz o Ecatepec, aunque también hay algunos de Gustavo Madero y hasta de Hidalgo. Igual, lomo lastimado es que es una raza de caballo pequeño, entonces la carga que él recibía era mayor a un caballo grande, entonces él traía todo el lomo lastimado, no se podía ni tocar porque le hacía los movimientos de que le dolía todo el lomo y ahorita ya no tiene ningún problema, sí y aparte pues venían en los huesos y ahorita como pueden ver pues ya es un caballo que está lleno, ya está lleno de confianza porque les digo que no se dejaba agarrar. El experto indicó que es frecuente recibir animales con heridas debido a su pésima alimentación y para ayudar a este problema, cuando son ingresados son atendidos y analizados por un médico, pues muchas veces las heridas que presentan no son visibles a simple vista. Los caballos son, si ven que uno pues no le hace nada con el tiempo, ellos solitos se van acercando, se van acercando y como nosotros somos los que les damos de comer pues ellos van viendo que no les hacemos nada y se acercan con nosotros, entonces van retomando su confianza y así fue lo que pasó con él, fue retomando su confianza y pues ahorita ya es un caballo totalmente distinto al que llegó aquí. Activistas de Seres Libres explican que los salvamentos son riesgosos pues los recolectores de basura que abusan de los animales los han golpeado, incluso perseguido a balazos con tal de retenerlos. Sin embargo, el centro no solo rescata animales de carga en malas condiciones, sino también algunos que han sufrido accidentes. Los cerditos los rescataron de un accidente que hubo en la pista de Pachuca, de Catepec Pachuca, entonces se volteó un trailer ahí que pues obviamente iba para el rastro y este pues estaban todos en malas condiciones, muy golpeados, otros que en el accidente pues fallecieron, entonces de ahí se fueron a rescatar 16 cerditos. La acción que realizan es parte del combate contra el uso de estos animales para acarrear basura, donde incluso el bando municipal de Catepec, la demarcación más poblada del país, fue modificado para prohibir el uso de animales para ese propósito desde febrero del 2021, aunque el abuso de estos animales no ha parado. Gracias. 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 Gracias.